Bienvenidos a mi canal, yo soy Anabel y hoy os traigo un vídeo de... Bueno, una cosita que os quiero enseñar que me encanta, ya sabéis, las que me conocéis, los que me conocéis, que me encanta todo lo de bebé, y bueno, Crea con Río me mandó una cuna, se la mandó también a Calgo Valiente, yo voy a dejar los enlaces de mis compañeros debajo del vídeo, para que paséis por su canal, porque hoy 25 de junio a las 8 y cuarto se sube toda la cunita, cada uno con su estilo, y nada, y tenemos a Calgo Valiente, a Crea y Sueña en Papel, a Maila Scrap, a Polita Scrap y Ángeles Scrap, ¿vale? Bueno, yo voy a dejar los enlaces de ellos debajo del vídeo para que, por si os queréis pasar a ver cómo han hecho ellos sus cunas, cómo son sus cunas, porque son diferentes, ¿vale? Bueno, pues nada, yo tengo aquí la mía que os la voy a enseñar, espero que se aprecie bien los colores, mirad, bueno, esta es mi cuna, yo cogí la del carrusel, tiene un nombre ahora que no me acuerdo, pero bueno, yo de todas formas os voy a dejar los enlaces debajo del vídeo, ¿vale? de lo que es la cunita, mirad, yo he cogido este color de aquí, no sé si se aprecia, ya os lo enseñé en vídeos anteriores, el spray que yo he utilizado, mirad, ¿vale? y dentro lleva lo que es el álbum, ¿vale? va acompañado de un álbum. Ahora os voy a dar idea para que lo podáis acompañar con lo que queráis. Ahora también os voy a enseñar lo que es el álbum por dentro y todo eso. Bueno, en este lado, en el fondo, le he querido poner lo que es la tela de Morado Craft, la que os enseñé, que va a juego con el álbum, que va forrado con esta tela, después lo que es el cajón va de blanco, ¿vale? para que destaque lo que es un poco, yo creo que así no voy a poder yo sacarlo. A ver, un momentito. Vale, es que hay que dejarlo apoyado, mirad. Y por dentro, lo que es el cajón, va forrado también de la misma tela. ¿Vale? por este lado sería así. Esta parte de aquí la podemos quitar si queremos. Yo no la he querido pegar, ¿vale? por si se quiere lo que es quitar. Y se quedaría la cunita así, ¿vale? Bueno, diréis, es un proyecto muy grande, donde se puede poner, donde... Pues yo voy a dar unas ideas. Mirad, ¿veis? se quita sin problema y se pone sin problema. Mirad, pues para cuando nace un bebé, lo podemos utilizar como cestita, es algo súper original, para regalar lo que es en el hospital cuando nace el bebé o cuando ya llega el bebé a casa. Bueno, pues por dentro le podemos poner colonia, el gel, el peinecito, las tijeritas, algunos body, toallita de... una toallita de baño, no sé, prepararlo tipo cesta, ¿vale? con la bolsa de plástico y todo. Quedaría súper chulo. Después de eso, ¿para qué lo podemos utilizar? Que a lo mejor decís, es que va a estar por el medio o no... Ahora mismo voy a decir yo. Esto se pone lo que es en la habitación del bebé y, por ejemplo, le podemos poner los zapatitos del bebé, que como todavía no anda, pues todos los zapatitos se puede poner ahí, estaría encima de una cómoda, de un mueble, lo que sea. ¿Terminamos de bañar al bebé? Bueno, pues ponemos la colonia, el cepillito, el gel, todo aquí, ¿vale? para tenerlo a mano y tenerlo recogido. ¿Qué más podemos poner? Pues los pañales. A lo mejor, para no tener lo que es la bolsa de los pañales en medio, pues sacáis unos cuantos de pañales, lo ponéis a fin de pie y también os serviría. O sea, que utilidad tiene y bastante, aparte de decorar lo que es la habitación. También os digo que podéis preguntarle a la mamá del bebé o al papá del bebé de qué color tiene lo que es la habitación y le podéis pintar la cuna acorde de cómo vaya la habitación, ¿vale? Bueno, yo lo he querido acompañar de un álbum, pero ya os digo que lo podéis utilizar para lo que os estoy diciendo o le podéis poner inclusive lo que es el álbum y a lo mejor algún bodisito más, una toadita de bebé, un peluchito, lo que queráis, ¿vale? Lo que queráis, como siempre. Bueno, pues nada, ahora vamos a la mesa que os voy a enseñar lo que es el álbum por dentro. Es un álbum sencillito. Os tengo que decir que ahora no tenéis el tutorial, pero que lo vais a tener, ¿vale? Lo vais a tener con los papeles de bebé que compré también, que ahora os lo voy a enseñar en la mesa, ¿vale? Es un álbum muy sencillo para lo que son las primeras fotos del bebé y bueno, igualmente tiene cabida para poner fotos. También es para escribir, por supuestísimamente, qué día nació y todo eso, todo lo que le queramos poner al álbum. Bueno, pues nada, pues vamos a la mesa que os lo enseño. Bueno, mirad, os voy a enseñar lo que es el álbum. Está forrado con la tela que os dije, que me encanta. Es la de Morado Krab. Yo voy a dejar el enlace debajo del vídeo. Mirad, está toda forrada con esa tela. La compré también celestito en verde min y en gris, ¿vale? Tiene como unas rayitas blancas muy finitas. Y nada, aquí he querido jugar, pues, para que veáis que muchas veces, lo que siempre os digo, no es necesario tener tanto material, ¿vale? Con los ojales y lo que es el lazo, decora lo que es el álbum por fuera. ¿Vale? Mirad, me parece que queda súper chulo el lomo. Todo esto lo voy a hacer en el tutorial. Lo único que en el tutorial voy a agregar lo que son algunos popas, ¿vale? Dentro del álbum, porque este álbum es más sencillito. Y nada, no me digáis que lo que es la niña no es preciosa. Es que me encanta. Me encanta. Y este es el troquel que también os dije de Morado Craft, que es un troquel abecedario enlazado, que se enlazan, ¿vale? Se enlazan porque, ¿veis? Tiene los piquitos para que vaya todo lo que es la palabra junta. Y nada, y como veis pone Lidia. Aquí le he querido utilizar el lacito que viene en la colección. Os tengo que decir que este papel tela me ha decepcionado. Si le pasáis la toallita, se despinta. O sea que lo podéis forrar, pero no tocarlo con las toallitas a la hora de limpiar o lo que sea, porque se despinta. Yo lo he querido dejar ya así como un toque desgastado, ¿vale? Porque me gusta. Y lo he querido dejar. Pero bueno, es simplemente para forrar y que no toque nada húmedo. Le he querido poner tres perlitas, ¿veis? Que tampoco lleva lo que es mucho, pero a la misma vez sí dice. Después lleva doble lazo con estas bolitas que tenía ahí, que era en color rosa, pero un rosa que no le venía a la colección. Y lo pinté con los sprays, ¿vale? El spray blanco. Y nada, va. Doble de lazo. Mirad. ¿Vale? Así. Súper sencillito. Bueno, ya os he dicho al principio del vídeo que es un álbum sencillo. ¿Vale? Lo podéis hacer todas. Si lleváis poco tiempo en esto también lo podéis hacer porque es un álbum sencillo. No necesariamente hay que redondear las esquinas. Si lo queréis redondear, lo redondeáis. Si no, no. Si no queréis que os llegue hasta aquí. Si queréis que os llegue entero, lo podéis hacer entero. ¿Vale? Yo simplemente os doy ideas. ¿Vale? Mirad. Para que vaya un poquito a juego, he querido decorar también esta parte con los ojales y el lazo. ¿Vale? Bueno. Otra forma diferente de hacerlo. Aquí he querido hacer estas tarjetas. Porque, bueno, porque diferentes posturas de la niña. Bueno, sería así. ¿Vale? Y por la parte de atrás iría la fotografía. ¿De acuerdo? Y a lo mejor algún espacio para escribir. Pues como se quiera. O para escribir entero. Ya os digo. Siempre os lo digo. Bueno. Eso por ahí. En esta parte, en la primera página la he querido dejar así. Porque me gusta tal cual está. ¿Vale? Yo creo que aquí una fotografía mismo. Aquí se puede escribir. No os creáis que quedan malamente los álbumes porque se escriban. Para nada. Una fotito aquí. O una fotito más grandecita aquí. Como se quiera. ¿Vale? En este lado ya. Mirad. En la parte de aquí he decorado también con lazo. Para que veáis que le dice al álbum. Y no necesariamente necesitamos más cosas. ¿Vale? Todos los daicas de la colección. Me parece que están genial. Me parece que está súper chulo. Bueno. Esto abriría así. ¿Vale? Foto. Foto. Si se quiere. Escribir. Ya os digo. Para no repetirme mucho. Aquí iría a otra fotografía. Mirad. Esto es algo que os quería comentar. Que a la hora, por ejemplo, de hacer esto. A lo mejor decir. Bueno. Pero es que me gusta ponerle un cierre. Pero es que ya está la página pegada. No sé qué hacer. Bueno. Pues nada. Pues lo podéis hacer así. ¿Vale? Le ponéis un trocito de cartulina de papel decorado. Y os queda bien. No os queda mal. ¿Vale? Yo esto también lo he hecho en otros álbumes míos. Si lo habéis visto. ¿Vale? A mí me ha pasado. ¿Veis? Y no pasa absolutamente nada. En este lado de aquí sería así. Es que me parece que las ilustraciones son preciosas. Es que me gusta muchísimo esta colección. Este iría así. En este lado no me digáis que la bebé. Es que me encanta. ¿Vale? Y después esto iría en cascada. Son las primeras fotos de lo que es el bebé. Que yo creo que ahí es donde más se va a escribir. De las cositas que hace. No sé. ¿Vale? En este lado tal cual así. ¿Veis? Es que no quiero tapar nada de aquí. En este lado sería de esta manera. ¿Vale? Vamos poniendo lo que son las tarjetas de diferente manera. ¿Vale? En este caso sería así. En este lado sería de esta manera. En este lado otra cascada. ¿Veis? El otro lo voy a poner un poquito más. ¿Vale? Más con pop-up y todo eso. Sería así. Y en este lado los bolsillos. ¿Veis? Igual. Le he querido poner lo que son los hojales con el lazo. Hacer unas tarjetas con los daicas. ¿Vale? Bueno. Eso por ahí. Y nada. Me parece que es un álbum que está súper bien. Para ir acompañado con lo que es la cuna. Ahora os voy a decir cuál es la colección que voy a utilizar para hacer lo que es el tutorial. ¿Vale? Os voy a poner también al final del vídeo cuál es la cuna que me ha mandado también Río. Que es con la que voy a hacer el tutorial. Y os digo. Mirad. Yo solamente compré lo que es una cajita de daica. Me ha sobrado mucho daica. Podéis hacer un marquito de estos que son profundos. Le podéis poner lo que son los daicas de decoración. Mirad. Me ha sobrado papel. ¿Vale? Con esto me da pues para otro álbum. ¿Vale? Me ha sobrado papel. Es una colección nada más la que compré, ¿eh? De 17 por 17. Estos trocitos no los tiro porque para las pestañitas y todo. Este es el papel tela S. ¿Vale? Que lo voy a utilizar igualmente. Que se puede utilizar, ya os digo, para el fondo de un marco. Para lo que queráis también. ¿Vale? Lo único que no le pasáis nada húmedo porque se destina. Y la colección que voy a utilizar es la misma pero de niño. ¿Vale? Con esta voy a hacer el tutorial. No quiere decir que porque con este haga el tutorial no lo podáis hacer con esta. O sea que... ¿Vale? Que lo podéis hacer perfectamente. Tanto el sencillo con esta colección como el más complicado con esta colección. ¿Vale? O sea que en estos días tendréis lo que es el tutorial. Pues nada. Bueno, mirad. Os enseño cómo es la otra cuna que me ha mandado. Que es esta de aquí. Que también es súper chula. Bueno, trae dos cajones. ¿Vale? Uno más pequeñito y el otro más grande. La tengo sin pegar. No la quiero tocar mucho. ¿Vale? Y nada. Que prontito tenéis lo que es el tutorial. ¿Vale? Paso a paso. Muy bien explicado. Esta vez lo voy a hacer así. Y nada. Espero que os haya gustado. Que si es así me queréis dar un dedito arriba y compartir. Pues como siempre muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.